No tengo muchas palabras para decir lo que siento Vives como una piedra y yo vivo como el viento Y por ti puedo vivir en el momento Por ti no necesito movimiento Por ti no necesito movimiento Solo bebimos una hora en realidad El tiempo paso pero recuerdo Bolivia Solo bebimos una hora en realidad No puedo olvidarte de Bolivia Bolivia No hablo tu idioma Y cuando nos conocimos Fue algo más que palabras lo que hablamos Ahora vivo como tú en la ciudad Un país vecino esperándote por acá Cuando vas a visitar Y por ti puedo vivir en el momento No necesito movimiento por ti No necesito movimiento por ti No necesito movimiento yλε ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video